Desde las costas de Argelia y Marruecos se ha desplazado una nueva dana hasta la península. Al menos 24 horas durarán los efectos de este fenómeno atmosférico con características que lo diferencian de otro tipo de borrascas. Esas parcelas se aíslan del resto del aire frío y se queda una burbuja enorme de aire frío en el entorno del aire más templado subtropical. En esta época del año, si se ponen en posiciones determinadas, son alimentadas por vientos de levante. Vientos de levante que en un mar cálido capturan mucho vapor, que ese es el combustible que requiere esa burbuja, esa borrasca, para generar precipitación. Será lo que predomine, aunque también se espera una bajada considerable de las temperaturas. Porque el aire de esa borrasca es fresco y vamos a bajar temperaturas, vamos a tener durante tres días temperaturas impropias de esta época, frescas. El viento va a soplar con intensidad, va a ser muy irregular, soplará en general de componente norte, noreste, pero ocasionalmente puede alcanzar puntas muy intensas y la precipitación, que es el elemento más singular que acompaña esta dana. Lluvias que ya hoy se han dejado sentir de forma aislada en la región y que se intensificarán de cara a la jornada de mañana. Especialmente la tarde, durante la mañana también es posible, de hecho están activados los avisos, pero las probabilidades irán aumentando de cara a la tarde, tarde-noche del jueves y madrugada del viernes, que es el periodo en el que es más probable que esas precipitaciones lleguen a ser fuertes, muy fuertes, ocasionalmente torrenciales. Pueden dejar en una hora cantidades que superen los 40 litros por metro cuadrado y pueden superar fácilmente en algunas zonas más de 100 litros en 12 horas. Se darán, por tanto, precipitaciones acumuladas inusuales para algunas zonas y problemas derivados de esas cantidades poco frecuentes. Se recomienda en este sentido seguir con cautela la actualización de los avisos y la evolución de las previsiones.